Ahora México, los enfrentamientos entre los grupos de autodefensas y los narcotraficantes conocidos como los caballeros templarios en Michoacán, en el estado de Michoacán, no se detienen. Al mismo tiempo hay un nuevo video que muestra al líder de una organización delictiva regalando dinero entre los residentes. Joaquín Fuentes tiene todo. Un joven muerto y al menos cinco heridos de las llamadas autodefensas por parte del grupo criminal de los caballeros templarios, fue el saldo de un nuevo enfrentamiento en el estado de Michoacán, México. El gobierno federal reconoció el hecho y también es un balance de los logros en los primeros días del operativo para devolver a ese estado la paz. Hasta el momento han sido detenidos 83 probables responsables de diversos hechos ilícitos. Desde el Foro Económico Mundial el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que tocar el tema Michoacán, donde hizo un llamado a las autodefensas a deponer las armas e insistió en que el estado tiene el control de la situación. El gobierno federal ha entrado de lleno a los municipios del estado de Michoacán en donde hay debilidad institucional. Aunque la realidad parece otra. Además de los enfrentamientos y la búsqueda de los principales líderes criminales, en este video se muestra cómo muchas personas de algunas comunidades cobijan y apoyan la presencia de estos personajes. Antes que nada, gracias a todos por haber asistido. A ustedes se les ha explicado y se les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente o afortunadamente estamos nosotros, pero que si no estaría otro grupo. Los apoyan a cambio de algunas monedas. ¿Dónde está tu marido? Ando trabajando. ¿Y por qué no anda a trabajar conmigo? Le voy a decir que anda a trabajar conmigo. Dile que... ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Para ti? El niño está trabajando con su hermano, profe. Y a mí no, ni para que me diga. Ando trabajando en Arteaga. Y son mis dos muchachos. No es uno. Son dos. Algunos de los que más han sufrido abusos y extorsiones en Michoacán son los productores de aguacate, quienes han pagado cifras millonarias para no ser ejecutados o secuestrados. Cada año como 450 o pasadito de 450 millones. Y aquí nada más de la cuota, no contándola guinando. 35 millones de dólares anuales recibían como pago los caballeros templarios por estos 5 mil acres que tenían en su poder, mismos que han sido recuperados y devueltos a sus propietarios originales en los últimos días. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.